Hola 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 Yo tenía en mente ir a comprar una playera Esto lo he pausado por un momento Esta otra playera Y aquí le puedes poner también una foto Esta otra playera Esta otra playera Esta otra playera Hola Hola amigos bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Les quiero decir algo De lo que estoy muy emocionada Y es que efectivamente estos dos libros Han rendido frutos La verdad es que esto lo he pausado Por un momento porque estoy aprendiendo japonés Pero eso no quiere decir que lo vaya a abandonar Completamente Lo que pasa es que como algunos de ustedes sabrán O se... pues que ya nos conocemos Por un ratito aquí Saben que estoy en un nuevo semestre de mi carrera Y también elegí el japonés Como un idioma nuevo Para aprender las cuatro habilidades Y si tú estás dudando Entre si quieres estudiar japonés O quieres estudiar coreano La verdad desde mi punto de vista Es mucho más fácil el coreano Quiero decir una de las razones De las cuales O por las cuales yo siento que es más fácil el coreano Tal vez me esté equivocando No lo sé Si tú lo sabes déjalo en los comentarios Pero hasta el momento yo me he dado cuenta O nos han dicho Que el japonés digámoslo Que tiene como tres variaciones de alfabeto Uno se llama hiragana El otro katakana y el otro kanji Y aquí cabe resaltar que el kanji Es lo más difícil Es el nivel dios El nivel supremo Ya cuando eres muy muy bueno En el hiragana y el katakana Creo que ya puedes ser un experto En el kanji Pero por el momento Yo apenas estoy con el hiragana Como estoy en nivel básico Súper súper básico Y hasta el momento Se me ha hecho un poco difícil Digámoslo Por ciertas Pues no sé Diferencias Que había encontrado Entre el español Obviamente El coreano Y ahorita Con el japonés Sin embargo La verdad es que Esta opinión puede que No te sirva absolutamente para nada Porque si a ti te gusta muchísimo El japonés Pues obviamente se te va a hacer muy fácil Porque lo vas a querer aprender Lo más rápido posible Y vas a buscar material Vas a practicar Etcétera Pero recuerda que Solamente lo que te acabo de mencionar Es desde mi punto de vista O desde mi experiencia Pero si a ti te gusta muchísimo El japonés Y lo quieres aprender La verdad es que No deberías de ponerte A pensar Ni tener miedo Inténtalo Y la verdad es que También es un idioma Muy interesante Y muy bonito Uy Ahora Volviendo al tema De el coreano Yo en lo personal Te recomendaría mucho Estos libros La verdad es que Si sirven Este nivel De coreano Con Tiny Tan Solamente Llega hasta El alfabeto No te enseñan Gramática Ni nada de eso Y de hecho Eso te lo explican Hasta acá En el final del libro Donde Primero Para los principiantes Super principiantes Es Learn Korean With Tiny Tan Y La siguiente Que es Learn Korean With BTS Del 1 al 4 Ya es nivel intermedio Pero aparte de eso Si ya llevas un tiempo por aquí Te había recomendado Dos canales Uno Va a ser El de Aprende Coreano Que ya se los había compartido En el video Donde hice unboxing De estos libros Por si lo quieres ir a ver Te lo dejo por aquí Arribita Y el otro canal Es de otro profesor Que no me acuerdo Como se llama Pero él Me ha ayudado mucho Para justamente Las frases Expresiones Etc Entonces si tú quieres Aprender coreano Si te lo recomiendo Te recomiendo que lo complementes Con videos de youtube O lo que tú quieras Espero que te ayude A practicar lo más que puedas Y ahora sí Sin nada más que decir Vamos a dejar este tema De un lado Pero si quieres platicar Un poquito más Acerca de mi experiencia Del coreano Y el japonés Pues sígueme en mi instagram Luego hago ciertas encuestas O también planeo abrir Un grupito En donde hablemos De muchísimas cosas Que podamos tener En nuestro día a día Y ahora sí Vamos a lo siguiente Que les quiero enseñar Se preguntarán Por qué La bolsa Es una común y corriente Y lo que pasó Es que Justamente El domingo pasado Fui a la Friki Plaza Porque De paso Recogí Otra cosa Que ahorita les voy a mostrar También Pero pasé A la Friki Plaza Y me conseguí Algunas playeras Que ya tenía muchas ganas De comprar Pero por alguna u otra razón No las había comprado Una Y la que más me gustó Fue esta de aquí Que es de Jimin Como acaba de sacar Su nuevo álbum Muse Yo tenía en mente Ir a comprar una playera Que había visto por ahí Pero ninguna de las tiendas Que estaba en la Friki Plaza La tenía Solamente tenían Un solo modelo De la playera de Muse Y afortunadamente Llegué a una tienda En donde le dije Oye ¿Me puedes personalizar Una playera? Y me dijo Claro que sí Te la tengo En 15 minutos Solamente Mándame la imagen Yo le mandé una imagen Me dijo que no podía Porque necesitaba Las letras solamente Y muy amablemente Me dijo La personita Que me estaba atendiendo Que iba a buscar Ella personalmente La imagen Que más me gustara Para que pudieran Hacerme la playera Pero a final de cuentas Cuando la iba a mandar A hacer Le dijeron Tenemos esta disponible Y pues obviamente Me gustó mucho más De la que le había mandado Así que Me la personalizaron En 15 minutos No me pregunten Cual tienda fue Porque la verdad Ni siquiera me dieron Tarjeta Ni tenía nombre Por ahí Solamente Era una de las tienditas Que estaban En la Friki Plaza Y ahora pasemos A la siguiente compra Que seguramente Por este color azul Y por esta letita Ya te darás cuenta Qué cosa es Y efectivamente Así es Es la de Super Tuna Esta playera También la conseguí Ahí en la Friki Plaza Esta sí la compré En otra tienda No la mandé A personalizar Ni nada Pues es muy sencilla Entonces Pues no tiene Como mucha relevancia Me gustó mucho Porque ya tenía Mucho tiempo Esperando comprarme una Pero pues no las había comprado Siempre me compro otra Menos la que Siempre tengo en mente Antes de ir a un bazar O algo así Pero en esta ocasión Sí la compré Y por último Tenemos Esta otra playera Que Obviamente La voy a utilizar Para el concierto En cines Esta playera Me gustó mucho También El color Y todo está muy padre Y atrás Tiene Las canciones De su álbum Golden Así que Si tú estás Interesado O interesada En adquirir Algunas de estas Playeras Yo te recomiendo Mucho la Friki Plaza De hecho La Friki Plaza Tiene mejores precios Que los bazares Hasta el momento Porque esta Me costó 200 pesos O más bien Todas me costaron 200 pesos A diferencia De los bazares Que cuestan Entre 250 280 Hasta 300 pesos Como una Que me compré De Jungy Mary Me Igual se las había enseñado Pero sí Yo les recomiendo Mucho estas tiendas Son muy buenas Y más porque Como les digo Esta yo no la tenía En mente Pero me la personalizaron En 15 minutos Nada más Así que Súper Mega Recomendadas Y ahora sí Pasemos A la siguiente compra Que fue Una de mis mejores compras También de este año Que estoy muy emocionada De mostrarles Pero sin más palabras Vamos a ver Qué es Y ahora sí Como se pueden dar cuenta Antes de todo Discúlpenme Si se escucha Un poco de ruido Pero es que Está lloviendo Y yo les pregunté Por Instagram Si preferían Un unboxing Con voz Y sin voz Y la mayoría Votó con voz Y este video Ya lo había grabado El día de ayer Sin voz Entonces Pues discúlpenme Ese pequeño error Por ahí en el audio Pero bueno Como les decía Me compré Este teclado De BT21 Ahora sí Les puedo decir Qué tiendita es En mi Instagram Les voy a mandar O les voy a Publicar El nombre De la tiendita En donde lo compré Porque sinceramente Es muy buena tienda La atención Fue muy buena Es la primera vez Que compro Con esta persona Y me tardó Como 15 o 20 días Máximo En llegar Los precios Ya incluyen El EMS Este Y pues sí Muy recomendado Por si tú quieres También Comprarte Alguna mercancía De la línea De BT21 Esta tiendita Creo Si no me equivoco Se especializa En ese tipo De mercancía Entonces Sí Te lo voy a pasar Por mi Instagram Por ahí En historias destacadas Viene también Una pila Como pueden ver Se puede conectar Vía Bluetooth Y este plastiquito Que sirve Para poner también Una forocar Que más adelante Les voy a mostrar Cómo Este teclado Ya lo quería comprar Desde hace muchísimo tiempo Sin embargo Cuando revisé En Amazon Estaban como En 1200 1300 Más o menos Y pues Se me hacía Un poco caro Y un poco riesgoso También Entonces Pues no sé El destino La vida Me puso En mi camino A esta tienda Justamente En un momento Preciso Porque Les prometo Que ya llevaba Como medio año Buscando ofertas Sobre este teclado En Amazon O Mercado Libre Pero nunca bajaba De precio Entonces Ya me había Desilusionado Un poco Y ya no Lo estaba buscando Pero justamente Ya llevaba Un poco de tiempo Siguiendo esta tienda Pero justo En ese momento Sacó Una oferta Y de 1200 1300 Aproximadamente Lo rebajó Hasta 600 O 800 Ya no me acuerdo Pero bueno Más o menos En ese precio Estaba Por ahora Les voy a dejar Solamente Unos pequeños Segundos O minutos Para que disfruten De como Estuve Sacando Este teclado De su empaque Y más adelante Vamos a volver A hablar Finalmente Otra cosa Que también Les quiero comentar Sobre este teclado Es que es muy cómodo Las teclas Son súper Suavecitas Y no es Tan ruidoso Como un teclado Mecánico Así que 100% Recomendado Lo que me gustó Mucho De este teclado Es que también Trae las letras En coreano Y aquí Le puedes poner También Una forocar Atrás De ese plastiquito Que venía De regalo Pero bueno Creo que vamos A dejar Hasta aquí El video De esta semana Muchísimas gracias Por acompañarme Suscríbete a mi canal Porque la mayoría De las personas Que ven mi contenido No están suscritos Y también Muchísimas gracias A todas esas personas Que me han apoyado Desde un principio Justamente El 27 de agosto Cumplí dos años De mi canal Estoy muy contenta De que muchas personas Más se unan Y que me acompañen En este crecimiento Constante Que estoy teniendo Junto con ustedes Espero que tú también Hayas crecido Junto conmigo Haciéndonos Un poco de compañía Cuídate mucho Y nos vemos En el próximo video Arigatou gozimas Chau